bonus track, no este no es un bonus track wey, es para dejarle claro wey, al gordito que hay niveles cabrón que siempre van a existir los niveles cabrón, acaban de nombrar a mi tío el gobernador de Veracruz wey nuevo gobernador de Veracruz wey, el de Morena, Cuitláhuac, acaba de nombrar a mi tío wey como el supervisor, el que va a revisar wey, el que va a ordenar cabrón, el que va a crear cabrón el que va, lo más importante cabrón, a modificar cabrón, la ley de la autonomía de la universidad la UPAP a nivel Veracruz cabrón, entonces se vuelve a repetir la historia cabrón, de gobernadores anteriores cabrón, ahora a ver que va a inventar el FAT cabrón, en estos niveles cabrón no, entonces este pues ahí te la dedico FAT y este video no, y a toda la banda que no me cree, que se burla, el nuevo gobernador le acaba de encargar a mi tío cabrón, pues ese trabajito cabrón no, ese trabajito que se le tiene que hacer a los gobernadores cabrón, yo nada más quiero que me mencionen a un pinche abogado cabrón, a uno cabrón, de Veracruz cabrón, que haga ese tipo de trabajos cabrón, mi tío va a modificar la ley de la UPAP cabrón, para que llegue al congreso y la universidad UPAP sea autónoma y se vaya la verga, las pinches personas que creen que la UV es la mera verga cabrón, la mera verga la UNAM cabrón, el Politécnico cabrón, el ITAM cabrón, no la pinche UV cabrón, que nada más sirve cabrón para poner presidentes y quitar presidentes cabrón, ahí se las dejo cabrón, saludos, ah por cierto si quieres, si quieren investiga el nombre de mi tío cabrón no, un saludo, besos, y recuerden hay niveles cabrón, y este video es para que sepas que es el poder cabrón, el dinero cualquiera lo puede tener wey, pero recuerda que dinero y poderes son cosas muy diferentes cabrón, y escalones diferentes cabrón.